de América, Le Bourget, Francia. Y con esta información llegamos al final de Horizontes RNA. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido alrededor del mundo. Como siempre, les invito a que se mantengan pendientes de nuestro próximo programa, siempre a la misma hora y en el mismo canal. Soy Lorena Mejíbar y desde ya, les deseo un feliz y exitoso día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!